Escuchas la radio católica de Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Habrán en buena música, muy contentos, más contentos todavía porque el Señor es el que ha hecho grandes maravillas en cada uno de nosotros. ¿Cómo saber nosotros que el Señor quiere hacer cosas extraordinarias, extraordinarias? Hoy es un día precioso. ¿Cómo podemos nosotros entender que hoy es el día que nos enseña el Señor? Nos enseñó a decir Padre Nuestro. Entonces, no solamente nos enseñó a decir que Dios es su Padre y que quiere que también nosotros le digamos Padre Nuestro. Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Hoy. Y por eso estamos muy contentos de saber que hoy es el día del Señor. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Señora Isidra, pase usted adelante. ¿Cómo están queridos rodeantes de este programa de fiesta en el cielo? Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Qué bueno que hoy es una buena oportunidad para que haya fiesta en el cielo si usted y yo nos arrepentimos de nuestro pecado. Reconocemos que hemos faltado, que no somos tan buenos como a veces nosotros pensamos, que le hemos ofendido a Dios con nuestros pensamientos, palabras, obras y deseos. Pero que hoy es el día para que nuestra vida se vuelva al Señor. Tome conciencia del gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Y de saber que nos ama con amor eterno. Puede una madre abandonar al hijo de sus entrañas. Y si eso sucediese, yo nunca te dejaré ni te abandonaré, nos dice el Señor. Así que qué bueno saber que tenemos un Dios que es bueno, compasivo, misericordioso, fiel para con cada uno de nosotros. Y lo que Él nos promete, Él lo hace porque Él no miente. Así que de verdad, alegrémonos por el Señor. Así que todos sean bienvenidos a este programa de Fiesta en el Cielo. Vientos de la Tierra, cantar de gloria de su nombre. Rock, rock. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Reggae, reggae. Suenan en alabanza a Dios. Frecuencia modulada. Natividad estéreo. La radio que te hace sentir a Dios. No te quedes afuera. 101.7 Radio Natividad. Proclamando la buena nueva al mundo. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Bueno, bueno, bendito sea Dios por este momento que nos regala el Señor para que nosotros podamos entender. Como un antes y un después. A ver, ¿cómo es eso de un antes y un después? Un hombre que ha tenido la experiencia de haberse ido educado en una religión, no digamos, sino en ese politeísmo que tenía Moisés y que ahora habla en estos términos, cuando hay un antes y un después. Era politeísta porque esa fue la educación que tuvo allá en el palacio, allá donde el faraón, donde se hablaba, donde la princesa que lo crió a él le enseñó cosas de los dioses que tenía esa nación. Pero ahora, cuando se tiene un encuentro con el Señor, Moisés tiene un encuentro con el Señor, ya ustedes lo saben. Y bueno, bendito sea Dios por toda la historia que hizo el Señor a través de Moisés. Mírenlo como habla Moisés en el capítulo de Deuteronomio 4, busquen en los tiempos anteriores a ustedes y desde los tiempos antiguos, cuando Dios creó al hombre en el mundo. Cuando Dios creó al hombre en el mundo. Vayan por toda la tierra, pregunten si alguna vez ha sucedido o se ha sabido algo de tan grande como este, como esto. La pregunta de Moisés para usted y para mí, para todos. ¿Existe algún pueblo que haya oído como ustedes la voz de Dios hablándoles de en medio del fuego y que no haya perdido la vida? ¿Ha habido algún Dios que haya escogido a un pueblo de entre los demás pueblos? ¿Ha habido algún Dios que haya escogido a un pueblo de entre los demás pueblos con tantas pruebas, señales, milagros y guerras, desplegándose con tan gran poder, llevando a cabo tales hechos aterradores como los que ha realizado entre ustedes, por ustedes el Señor su Dios en Egipto? Esto les ha sido mostrado para que sepan, esto les ha sido mostrado para que sepan que el Señor es el verdadero Dios. El Señor es el verdadero Dios, que fuera de Él no hay otro. Esto les ha sido mostrado para que sepan que el Señor es el verdadero Dios y que fuera de Él no hay otro. Él les habló desde el cielo para corregirlos y en la tierra les mostró un gran fuego. Él les habló desde el cielo para corregirlos y en la tierra les mostró su gran fuego y oyeron sus palabras del medio del fuego. Él amó a los antepasados de ustedes y escogió a sus descendientes liberándolos de Egipto por medio de su gran poder. Arrojó de la presencia de ustedes a naciones más numerosas y poderosas que ustedes. Con el fin de que ustedes ocuparan sus países y los recibieran en propiedad como ahora está sucediendo. Por lo tanto, grábense bien en la mente, que el Señor es Dios, tanto en el cielo como en la tierra y que no hay otro más que Él. Cumplan sus leyes y mandamientos que yo les doy en este día y les irá bien a ustedes y a sus descendientes. Y vivirán muchos años en el país que el Señor, su Dios, les va a dar para siempre. Palabra de Dios. Que la vamos, Señor. Qué bueno saber que Dios es un Dios que habla con su pueblo. Un Dios que habla con cada uno de nosotros porque Dios no está lejos, está a la distancia de una oración. Y es buscar hacer silencio en nuestros momentos de oración para escuchar la voz de Dios que nos habla a lo más profundo de cada uno de nuestros corazones. Y es por eso es buscar, buscar del Señor. Busquen en los tiempos anteriores a ustedes y desde los tiempos antiguos, cuando Dios creó al hombre en el mundo. Vaya por toda la tierra y pregunten si alguna vez ha sucedido o se ha sabido de algo tan grande como esto. De verdad que las cosas grandes y maravillosas que solo que es Dios quien las hace. ¿Quién más tiene poder para hacer cosas extraordinarias? Solo el Señor, creador del cielo y tierra, de todo cuanto hay y cuanto existe. El Dios poderoso, misericordioso, compasivo y fiel. El Dios que nos dice a cada uno de nosotros que nos ama, que su amor es eterno por cada uno de nosotros. Su amor es eterno y que si puede una madre abandonar al hijo de sus entrañas, el Señor nos dice yo nunca te dejaré ni te abandonaré. ¿Puede una madre abandonar al hijo de sus entrañas? La gran pregunta del Señor. Pues si eso sucede, yo nunca te dejaré ni te abandonaré. Y ese nunca es nunca porque Dios lo que dice lo hace. Por eso es que bueno que nosotros podamos de verdad creerle al Señor, creer en ese amor infinito que Él tiene por nosotros. Él nos dice yo te amo, eres de gran valor, yo te aprecio. Sabernos que cada uno de nosotros somos esos hijos muy queridos y apreciados por Dios, porque es que Dios tiene un amor grande y extraordinario por cada uno de nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. La mayor demostración del amor de Dios por cada uno de nosotros fue habernos dado a su Hijo único Jesucristo para que muriendo en la cruz, porque no le fue fácil a Jesús ser obediente al Padre, sino que Él con lágrimas, con llanto y con dolor. El Señor, como nos dice el Señor a través de la carta a los hebreos, aprendió a obedecer. El que era de condición divina no se aferró celoso a la igualdad con Dios, sino que se rebajó hasta llegar a ser uno de tantos. Y por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y todos, todos proclamemos que Jesús es el Señor para la gloria de Dios. Así que de verdad, qué bueno es saber que Dios es el único que ha hecho cosas grandes, extraordinarias y maravillosas y que las sigue haciendo porque Él es Dios. Vamos entonces a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes. Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza. De fiesta en el cielo. Escuchábamos a Atenas con un grupo de religiosas, qué bello de verdad, con qué amor, con qué ternura, con qué gracia tan especial, con ese don del Espíritu Santo que es el que nos da el gozo, la alegría y la paz en nuestros corazones. Hoy es el día, hoy es un gran día para usted, querido radio oyente, para cada uno de nosotros. Hoy es el día que el Señor hizo para que nosotros seamos realmente plenos en el Señor porque Él hace las cosas bien y bien perfectas. Así que agradezcamosle al Señor por todo su amor, su bondad y su gran misericordia. Hoy es el día para dar gloria y alabanzas a nuestro Dios. Nosotros tenemos que darnos cuenta que Moisés tenía una manera de ver las cosas diferentes. Cuando salió del palacio, ya llevaba en su corazón el politeísmo. ¿Y qué le preguntó al Señor en la zarza ardiente? ¿Qué le preguntó? ¿Y qué Dios le voy a...? Claro, esa pregunta era precisamente una pregunta de su cosecha, el politeísmo que tenía en su corazón. Y entonces, ¿de qué hablaba? Pues, ¿qué Dios le voy a...? ¿Qué Dios le voy a decir que me manda? Entonces, el Señor le da su tremenda lección para que sepa con quién está tratando. El único Dios con el que usted está tratando en este momento. El único Dios. El Dios de Israel. El Dios de Abraham. El Dios de Isaac. El Dios de Jacob. El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese que quiere hacer en ti una vida nueva. Usted tiene que entrar en esa experiencia. Nuestro Señor quiere convertir nuestro corazón en un templo de alabanza. ¿Cómo? El Señor quiere convertir nuestro corazón en un templo de alabanza del que se eleve constantemente el incienso de la oración. ¡Uh! El incienso de la oración. Dios mío, ese incienso que se tiene que levantar de tu corazón. Incienso de la oración para que esto sea el templo tiene que estar purificado. Y cómo nosotros tenemos que estar purificados. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de ir al sacerdote a purificarnos. A ser capaz de decir. De confesar. De confesar. Y ser liberado para que pueda entrar en la dimensión. ¡Uy Dios mío! De entender que el incienso que Dios quiere es esa oración que sale de su corazón. Oigan. De la abundancia del corazón habla la boca. Y ahora cómo habla Moisés. Dice. Mire, mire lo que dice Moisés. El que ahora tiene el encuentro con el Dios vivo. El Dios de Israel. El Dios de Abraham. El Dios de Isaac. Busquen en los tiempos anteriores ya ustedes. Y desde los tiempos antiguos. Cuando Dios creó al hombre en el mundo. Vayan por toda la tierra. Vayan por toda la tierra. Y pregunten si alguna vez ha sucedido. O si ha sabido algo de tan grande como esto. ¿Existe algún pueblo que ha oído como ustedes la voz de Dios? Hablándoles en medio del fuego. Y que no haya perdido la vida. ¿Ha habido algún Dios que haya escogido a un pueblo de entre los demás pueblos. Con tantas pruebas. Señales. Milagros. Y guerras. Desplegando tan gran poder. Y llevando a cabo tales hechos. Aterradores. Como los que realizó antes de ustedes. Por ustedes el Señor su Dios. En Egipto. Esto les ha sido mostrado para que sepan que el Señor es el verdadero Dios. Que de fuera de Él no hay otro. Por eso necesito tener un encuentro con el Señor. Con el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que yo pueda entender la misericordia de Dios. ¿Quién nos ilustró? Oigan. ¿Quién vino a esta tierra a ilustrarnos? Y hablarnos del Padre. El Dios de Abraham. De Isaac. El Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos ilustra nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién puede hablar de la misericordia de Dios? Moisés está hablando del Dios que él conoce. Pero Jesucristo viene y me dice. ¿Quién es mi Padre? Y Él quiere compartir esa paternidad con nosotros. Para que nosotros podamos entender que Dios es mi Padre. Y que está en los cielos. Y que yo puedo con Jesucristo. En Jesucristo. Con Él. Por Él. Y en Él. Yo pueda adentrar en esa dimensión que Dios quiere que yo pueda tener. Nuestro Señor quiere convertir nuestro corazón en un templo de alabanza. Del que se eleve constantemente el incienso de la oración. Pero para esto. El templo tiene que estar purificado. Solo las almas puras pueden alcanzar la oración de adoración. Usted necesita conocer al Dios vivo. Al Dios de Abraham. Sí. Al Dios de Abraham. ¿A quién presentamos nosotros aquí? Al Dios de Israel. Ese Dios. Al Padre de nuestro Señor. Al Padre de nuestro Señor. Y Padre nuestro. Y Padre nuestro. Por eso Dios no está lejos. Está a la distancia de una oración. Está tan cerca. Tan cerca de nosotros. Que está a la distancia de una oración. Ya oró. Ya usted cuando se levantó. Puso. Pudo poner su corazón. Su mente y todo su ser. En las manos de Dios. Se encomendó justamente a ese Dios. Que es compasivo. Misericordioso y fiel. A ese Dios que nos ama. Y su amor es eterno. Por cada uno de nosotros. Ya lo hizo. Si no. Hágalo. Y verá la paz. Que llega a su corazón. Porque. Como nos dice el Señor en su palabra. Cierra la puerta. Entra en tu cuarto. Cierra la puerta. Hola al Padre. Que está en lo secreto. Que está en lo secreto. Y el Padre que está en lo secreto. Te premiará en público. ¿Cómo te premia en público? Cuando tú tienes todavía el incienso. Que sobresale de usted. Y que hay una. Un perfume. Una presencia. Una dimensión. ¿Cuál es el Dios que usted tiene? ¿El celular que agarraste para ver quién le mandó mensajes? ¿Ah? Ese. No, no, no. Ese no. Ese, ese, ese. Por eso tenemos por ahí algo que, de alguien que ha tenido la experiencia, ¿verdad? Davis es un joven, como lo decíamos ayer. Y lo anunciamos, que hoy vamos a tener el testimonio, ¿verdad? Esperemos un momentico porque vamos. Esperemos un momentico porque vamos. Ya lo vamos, pero vamos a hablar y vamos a entusiasmar la gente para que puedan, este, entrar en esa dimensión. Porque Dios no está lejos, Dios no está lejos de nosotros. Él está a la distancia de una oración. Sí, por eso más tardecito. Pero primero vamos a escuchar. Sí, por eso más tardecito vamos a escuchar el testimonio de Davis. De Davis. Estamos preparados. Y nosotros necesitamos entender, comprender lo que Dios quiere a través de lo que el Señor nos ha permitido mostrarnos. Cuando usted oró por Monseñor Mario Moranta, cuando usted ha orado, cuando usted le ha pedido la salud, usted le ha pedido la salud, todos los que le hemos pedido la salud, para que goce de la salud y para que pueda ejercer su ministerio, su trabajo, lo que el Señor le ha puesto en su corazón y podamos escuchar esto que estamos escuchando. Atentos, atentos, atentos. Atentos, 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 atentos. Atentos, 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 at se manifiesta de una manera muy particular cuando uno participa activamente del cuerpo y la sangre de Cristo, porque entra en comunión con el Señor, que a la vez nos ha dado su palabra, con la que hemos entrado en unidad con Él. La comunión es esencial para entender el misterio y el sacramento de la Eucaristía. Me encanta de verdad cada una de estas intervenciones de Monseñor, porque de verdad que nos deja una gran enseñanza. El sacramento de la Eucaristía nos permite la comunión y la comunicación con Dios. Nos permite la comunicación con nuestro Dios. Oiga, mamón, repítenle, por favor, porque es muy importante. El sacramento de la comunión, o sea, de participar del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos permite tener comunión y comunicación con nuestro Dios. O sea, qué grandeza de verdad que Dios, Dios, uno se pone a detenerse un poquito, un poquito, porque uno pudiera alcanzar mucho más, pero bueno, en medio de su limitación, hay que ver el gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros para que nosotros podamos de verdad recibir lo que Él quiere de cada uno de nosotros. En la medida que más le buscamos, en esa medida más le vamos a encontrar. Por eso qué bueno que mantengamos una búsqueda constante y permanente en aquel que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros. En aquel que fue a la muerte y muerte de cruz para traer para nosotros salvación y vida eterna. Es el gran amor de nuestro Dios por ti, querido radio oyente, por mí y por cada uno de nosotros. Por eso necesitamos nosotros entender y comprender lo que Dios quiere decirnos a través de los que se han encontrado. ¿Cómo nos encontramos? Señor Dios mío, cuando tenemos, cuando vemos nosotros que está la muerte cerquita o de alguna manera que vemos alguna enfermedad, alguna situación, ¡Uy Dios mío, Señor! Nosotros tenemos que entender que necesitamos clamar, clamar. Y el Señor, la decisión la toma el Señor. O nos da la oportunidad de vivir para glorificar al Señor, o seguimos en esa situación que nos permite a nosotros vivir la alegría del Señor. ¿Cómo hacemos nosotros? Escuchamos a un testimonio que tenemos aquí, que habíamos prometido, porque necesitamos salir de esa mentalidad de muerte, porque cuando estamos cerca de la muerte, vemos nosotros realmente a qué Dios, cuál es el Dios. Busquen en los tiempos anteriores a ustedes y desde el tiempo antiguo, cuando Dios creó al hombre en el mundo. Vayan por toda la tierra, pregúnten si alguna vez ha sucedido o si ha sabido algo tan grande como esto. La voz de Dios hablándoles en medio del fuego, que no haya perdido la vida. Cuando Dios nos está hablando, en ese momento nosotros podemos entender y comprender lo que pone en nuestro corazón a ese hombre nuevo. Tiene que pasar por situaciones difíciles para poder nosotros entender y comprender. Escuchemos este testimonio que nos ayuda mucho. Es Davis que nos va a hablar de la experiencia de ese momento de ver casi que la muerte enseguida. Buenos días, papá, y bendición. Un saludo para toda la audiencia de Radio Natividad. Hoy quiero compartir un poquito mi testimonio con ustedes. Mi nombre es Davis Tévez. El día viernes en la mañana sufrió un accidente de tránsito, en el cual pues varias partes de mi cuerpo sufrieron. Pero ese día vi la grandeza de mi señor, vi la misericordia de mi señor, porque cuando sufrí el accidente y iba en el aire que salí, salí despedido de la moto, sentí como mi señor me agarró de su mano y no permitió que me pasara nada grave, que nos espera a mayores. Y durante estos días que he estado en reposo y recuperación, he sentido de cerca la presencia de mi señor, he sentido como el señor me ha restaurado, como el señor me está sanando, como el señor está pasando su mano sanadora sobre mí. Sé que hay muchas personas que han estado orando por mí y es una vil prueba de cómo Dios escucha las oraciones. Pero de verdad he sentido el infinito amor de Dios. Dios ha tenido una misericordia increíble conmigo y he comprendido que el amor de Dios es muy grande. Le doy gracias, lo alabo y le bendigo, glorifico su nombre porque me permitió seguir con vida, me regala una nueva oportunidad. Y en esta oportunidad que me regala, quiero servirle, quiero seguir siendo su servidor, quiero seguir llevando su mensaje a donde él quiera que lo lleve. Quiero seguir anunciando su palabra, una palabra que da vida, una palabra que da esperanza. Y mi mensaje para todos los que están escuchando es que no dejen de confiar en Dios. Confíen en Dios, abandonense en sus manos. Pongan toda esa situación que están pasando en sus manos. Yo lo hice. Coloqué mi situación en sus manos, coloqué cada dolencia en mi cuerpo, en las manos de él. Y es increíble cómo me está sanando, cómo me está restaurando, cómo me he sentido tan cerca de mí durante todos estos días. Gracias a todos los que han estado pendientes de mi recuperación, los que han estado orando, elevando una oración. A todos los de mi parroquia, San Juan de Estadeo, que han estado pendientes también a todos, les doy gracias. Y no me cansaré de alabar, de bendecir y de glorificar en nombre de mi Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, de verdad. Amén. David, qué alegría poder escuchar algo como tan cercano, porque claro, uno lee una lectura de esta de Moisés y le parece que fue muy allá, muy lejos, pues tan lejos, tan lejos que es del Antiguo Testamento. Pero cuando oye la cercanía de un Dios, como nos lo está mostrando usted a través de su testimonio, qué bien poder saber que el Señor es el único que hoy, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que siempre está por nosotros y con nosotros, que siempre el Señor escucha nuestra oración. Cuando el afligido clama a mí, yo lo escucho, nos dice el Señor. Por eso nos animamos en la fe. Y este testimonio suyo, David, nos ayuda justamente a eso, saber que nosotros buscamos y seguimos a un Dios que está tan cercano, tan cercano a nosotros, que está a la distancia de una oración. Fíjese usted, en ese momento no se olvidó de Dios a pesar de lo que estaba viviendo, sino que supo clamar al Señor y el Señor vino en su auxilio y lo ayudó. Y Él seguirá siempre ayudándonos a cada uno de nosotros, porque somos sus hijos muy queridos, somos para Él algo muy, pero de mucha, de mucha importancia y que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que adelante, David, todo esto que usted le dice hoy, quiero seguir proclamando la grandeza del Señor, quiero ser instrumento del Señor para llevar su palabra. Sí, cómo no, con toda su buena intención y el respaldo que el Señor le da, porque solo el Señor es el que nos da la gracia, la fuerza y la fortaleza de poder hacer lo que nosotros en un momento dado, pues le suplicamos al Señor y sabemos que el Señor nos va a ayudar y va a venir siempre, siempre en nuestro auxilio. Por eso nosotros vamos a escuchar muchas veces manifestaciones. Nosotros no vamos a estar repitiendo la palabra de Dios así como por así, sino que vamos a entender, oiga, miren lo que dice el Salmo 91 para que mucha gente tiene la Biblia abierta. Y yo tengo la Biblia, sí, Señor. Y entonces cuando uno le muestran la Biblia, resulta que la Biblia está amarilla, amarilla a las páginas. El 91. ¿Por qué está en el Salmo? El 91. Ajá, y entonces, ¿qué muestra eso? Él muy orgulloso o muy orgullosa porque tiene la Biblia en la sala y tiene la Biblia ahí, no, hombre, para que vean. Yo sí tengo la Biblia, pero mire, aquí dice muy claro, por favor, los que tienen el 91, ahí. El que vive, oigan, oigan, están escuchando. El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso. ¿Cómo? ¿Cómo comienza? El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso. Dice al Señor, mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Hay una traducción que dice, mi amparo, mi refugio, en ti, mi Dios, yo pongo mi confianza. ¿Cómo? Mi amparo, mi refugio, en ti, mi Dios, yo pongo mi confianza. Yo pongo mi confianza. Así vaya por el aire cuando lo saca. Así vaya como ese motorizado que, bueno, mire, y les cuento una cosa, que la mayoría, cuando vamos a la sala de recibimiento del hospital, porque estuve allá con mi hermano, precisamente, y veía cómo llegaban los motorizados y ciclistas y no sé qué cosa. Y entonces, Dios mío, perdían una pierna. Perdían una pierna, Dios mío, Señor. Y otros hasta dos piernas. Esa tragedia, eso que nosotros tenemos que tener conciencia, los que me están escuchando en este momento, de tener cuidado con los demás, cuidar a los demás, nosotros, y como conductores, y tener cuidado los motorizados de la tragedia. La prudencia, la prudencia. Pero mire lo que dice el Salmo 91. Mire, ay, es que tan bello, mire. Solo él puede librarte de trampas ocultas, plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estará seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. No tenga miedo a los peligros. ¿Qué? Que no tenga miedo a los peligros, dice el Salmo 91, en el versículo 5. Dice, ni a las flechas lanzadas de día, ni a la plaga, a la plaga. Oiga, a la plaga que llega en la oscuridad, ni a los que destruyen a pleno sol. Pues mil. Oiga, ¿qué pasó con toda la gente que se murió y que usted se dio cuenta que mucha gente murió? Y aquí dice exageradamente el salmista, el rey David, precisamente, porque conoció muchas tragedias. ¿Caerán mil muertos a tu izquierda? ¿Y cuántos a la derecha? Diez mil. ¡Ay, su mango! Diez mil a tu derecha. Pero a ti nada te pasará. Solamente lo habrás de presenciar. Solamente lo habrás de presenciar cuando tenemos un testimonio como el que nos dio de ellos. Y verán a los malvados recibir su merecido. Versículo 14, que quiero que lo tengan en sus manos. Está entre comillas. Epa 91, 14. Dice, yo los pondría a salvo. ¿Quién? Yo. ¿Quién es yo? El Señor. El que quiere que usted tenga una experiencia con... Que nuestro Dios, el único Dios, nuestro Señor, que quiere convertir nuestro corazón en un templo de galabanza, del que se eleve constantemente el incienso de la oración. Pero para esto el templo tiene que estar purificado. Solo las almas puras pueden alcanzar la oración de adoración. Entonces, en el versículo 14 del 91, entre comillas, yo lo pondría a salvo fuera de alcance de todos porque él me ama y me conoce. Oiga, Davis, cuando me llame, le contestaré. Yo mismo estaré con él. Lo libraré de la angustia. Lo colmaré de honores. Lo haré disfrutar de una larga vida. Lo haré gozar de mi salvación. ¿Eso qué es? Eso es. Las promesas del Señor mía son. Las promesas del Señor mía son. En la Biblia yo las leo y yo sé que es la verdad. Las promesas del Señor mía son. Entonces, ¿qué dice el Señor? En el 91, en el versículo 14, entre comillas, Dios mismo hablándole a usted hoy a través de Radio Natividad, le está hablando. Porque hay a nosotros también que lo estamos repitiendo. Yo lo pondría a salvo fuera del alcance de todos porque él me ama y me conoce. Cuando me llame, le contestaré. Yo mismo estaré con él. Lo libraré de la angustia. Y lo colmaré de honores. Lo haré disfrutar de una larga vida y lo haré gozar de mi salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ese es el Salmo 91. Entonces, eso es para que nosotros podamos entender y comprender lo que Dios quiere. Ese Dios que Moisés quiere presentarnos, que nunca se ha visto un Dios tan amoroso y poderoso como el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos lo ha presentado nuestro Señor Jesucristo como Padre, como Padre. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la confianza de llamarlo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Padre, no nos dejes caer, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén, amén. De verdad que ya vamos a ir cerrando el programa porque ya tenemos por aquí al Padre Alonso también. Ay, al Padre Alonso, nos estamos viendo. Le damos gracias al Señor por este instrumento del Señor. Pero también, antes de irnos, quiero darle un saludo muy especial en esta semana porque es semana de aniversario, ¿verdad? La semana en que cumplió a principio de semana la doctora Sandra su cumpleaños. Así que la felicitamos y le damos gracias al Señor por un año más de vida y por el amor y el cariño y todo lo especial, todas las cosas especiales que esta doctora tiene. Así que el Señor la bendiga, un abrazo muy cordial y la alegría de saber que Dios tiene un propósito y un plan para ustedes como familia. Así que bueno, un abrazo y un saludo muy especial al doctor Félix que estaba oyendo el programa y oyendo a David y que dice la doctora que se puso muy contento por ese testimonio. Así que Dios está con nosotros. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién contra nosotros? Bueno, entonces nos vamos, pero tengo que decirles a ustedes lo siguiente. Vamos a hacer una evangelización. ¿En dónde, me inciden? En Palmar de la Copé. Están invitados todos los servidores y todos los catequistas y toda la gente de allá del Palmar y todos esos instrumentos que hay en el Palmar porque celebramos también, ¿cómo es la...? La fiesta patronal de San Juan Eudes. De San Juan Eudes. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer equipo y irnos a ver, a llegar a ese pueblo que necesita que se le hable del Dios vivo. Nos vamos entonces. Sí, será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Dígamosle al Señor. Gracias, Señor, gracias. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los esposos Aní e Isidra. Abraham, en buena música, nos vamos escuchando ahora al Padre Alonso. Ahora, llega este hijo tuyo, que amalgazó.